en este vídeo se hace esta exquisita tarta de repollitos de bruselas cebolla y masa brisé de harina integral bueno vamos a la receta hola gente querida como andan gracias por estar del otro lado bienvenidos al canal y bueno como habrán visto en la miniatura hoy vamos a hacer una receta salada yo ahí está la suele hacer en casa y bueno me gustó mostrárselas así tienen otra otra receta no hemos hecho tantas cosas saladas en el canal y bueno me gustó incorporarla que es una tarta imperdible súper fácil aparte hacemos la masa también que bueno es una forma práctica de por ahí no tener que comprar una masa y es una masa muy rica esto bueno antes que nada con respecto a la masa vamos a empezar primero con la masa es una masa de tipo brisé si por ahí se las dejo recuerden que forma parte de una familia de masas que se denominan masas quebradas en este caso una masa brisé comparte la relación con la masa frola porque van a ver que tienen en la descripción están todos los ingredientes pero tienen una parte en este caso de usando harina integral y la mitad de materia grasa la tengo acá mantequilla puede ser margarina también o sea tiene el 50 por ciento de su peso en materia grasa así o sea comparte la misma relación que la masa frola que ya hemos hecho pasta frola se las dejo por ahí pero lo que habrán visto que no tiene es azúcar es una masa neutra esta va a ser nuestra base para nuestra tarta así que muy sencillo vamos a comenzar recuerden que siempre en las masas quebradas lo que tenemos que evitar es que la masa desarrolle gluten por lo tanto vamos a usar una harina baja en gluten podríamos usar una harina cuatro ceros yo estoy usando en integral porque bueno recuerden que siempre la fibra es buena estoy usando a la integral no es necesario que se vea en integral a mí me gusta está bueno así que para evitar el desarrollo de gluten lo primero que vamos a hacer es trabajar que vamos a ser un sablado vamos a trabajar la materia grasa con la harina pero en que coloco eso lo encastro bien esto es como una procesadora del mixer no ahí está lo encastré bien y simplemente le voy dando pulso acá de a poco la idea no es que digamos la manteca o mantequilla se derrita sino que está fría sino que se haga un sablado un arenado ven como se hace como un arenado es un poquito más ven fíjense que se integre bien todo ven que hay pedazos de manteca lo trabajamos bien un minutito que se haga el arenado y les muestro bueno perfecto logramos el arenado que hacemos ahora le colocamos los líquidos que líquido el huevito el agua eso y la sal tenéis que poner un poquito de sal por supuesto la pueden saborizar con hierbas si quisieran hacer una masa no sé de tomillo de romero yo porque no combinaba muy bien con el relleno que le vamos a poner por eso la hice simple solamente con harina integral así que le doy otro par de de pulses y otras vueltas más y les muestro ahí vamos ven hasta que se forme una masa genial ahora la voy a bajar a la mesada no la trabajen en exceso así no desarrolla gluten la bajo a la mesa y les muestro perfecto ven la vamos a bajar a la mesada vamos a incorporarlo con una técnica que se llama fresado es ir rompiendo ven ya lo hemos hecho esto y rompiendo para que la masa vaya tomando húmeda lo vamos a trabajar así hasta que hasta que tengamos una masa totalmente uniforme al principio ojo parece que no sé que no se integra pero síganlo trabajando eso porque esto después requiere de que vaya al frío bueno ahí está genial una masa brisé súper sencilla eso perfecto ven como están logrando una masa eso es genial necesita frío recuerden que tiene un alto contenido de materia grasa eso es lo que le va a dar después su friabilidad su quebrabilidad por eso se denominan masas friables o masas quebradas genial ahí está perfecto sin amasar ven rompiendo las cadenas de gluten fresando la masa van a obtener esto en una masa integrada pero que le va a faltar frío para que la podamos trabajar así que le voy a dejar unos 20 minutos de frío en la heladera recuerden que la pueden frizar también tres meses sin problema pero bueno la voy a llevar a la heladera con film y les muestro cómo seguimos bueno entonces mientras esperamos que se enfríe la masa tengo acá una bandejita de repollitos de bruselas los lavé tranqui ¿sí? ¿por qué? porque le vamos a sacar la basecita y alguna hojita si le ven fea nada más los voy a colocar acá y después los voy a volver a lavar ¿sí? así que voy a ir separando porque a veces ven agarra un poquito de tierra ahí adentro ¿ven? por ahí entonces los voy a volver a lavar así que voy a retirar esa partecita y alguna hojita que esté fea eso con toda esta bandejita de repollitos ¿sí? y ahora les muestro cómo seguimos bueno perfecto entonces lo que hice fue lavarlos bien les saqué como les decía la partecita esta y no los vamos a cocinar los vamos a cortar bueno si después los voy a cocinar pero los vamos a cortar en cuartos así crudos ¿ven? todos en cuartos ¿por qué? recuerden de que bueno bueno estos que son muy chiquitos los cortamos en dos los repollitos de bruselas son de la familia de las coles hacen muy bien al organismo tienen mucha fibra a los intestinos sobre todo así que traten de consumir pero van a ver que lo que voy a hacer al cocinarlos ahora así crudos o sea no hervirlos van a quedar con mucho más sabor un sabor mucho más intenso los voy a como en algún punto a caramelizar entonces va a quedar con un sabor mucho más intenso así que bueno me quedo acá cortando estos los que sean más grandes en cuatro si son muy chiquititos ven acá hay muy diferentes miren los tamaños este con este así que los que son muy chiquitos los cortaré en dos y los otros los corto en cuatro bueno lo que vamos a hacer entonces es colocar un poco de aceite neutro pueden usar aceite de oliva me parece un poco fuerte para esto pero pueden usarlo colocar los repollitos es genial y lo que vamos a hacer ahora es tratar de no moverlos mucho vamos a empezar que se cocinan y que empiecen a caramelizarse así que una vez que se empiecen a caramelizar ahí lo empezamos a saltear a sarteñear un poco así que vamos a esperar unos minutos que empiece a cocinar y que se empiecen a caramelizar bien perfecto ahí empezó a caramelizar y ahí lo movemos ven como empezó a caramelizar ahí eso es lo que va a aportar todo el sabor así que dejen un minutito y después lo empiecen a sartenir bueno en el medio que voy cocinando esto voy a cortar una cebolla que la peneven la voy a cortar a la mitad y a la mitad o sea en cuartos así después de que retire estos repollitos voy a colocar las cebollas ahora les muestro bien una vez que lo tenemos casi listo vamos a colocarle salsa de soja para darle humedad y para que aporte sabor eso genial un chorrito de agua le voy a poner y los dejo que se ablanden un poquito y ahora los retiro vamos a colocar un poquito de sal también para que también ablanden y lo vamos a cocinar por unos 3 minutitos que se ablanden un poquito más y ya los retiramos del fuego perfecto lo voy a retirar del fuego ahora así como está la sarten sin limpiar sin nada vamos a colocarle un poquito más de aceite y voy a colocar las cebollas cortadas en cuartos como les había dicho eso genial le voy a colocar un ajo partido al medio y lo vamos a seguir cocinando bueno en este punto que ya está más tiernita vamos a colocarle una cucharada de miel una cucharadita de miel vamos a dejar que se funda un poquito de sal no mucho un poco de sal vamos a dejar que se integre bien la miel con todo y ahora les muestro como seguimos le voy a retirar los ajos que están ahí retiro los dos ajitos lo pongo en máximo voy a colocar la crema de leche la crema de leche y los repollitos de bruselas que teníamos antes genial vamos a dejar que se cocinen por unos 4 o 5 minutitos y después ya tenemos todo esto sería todo nuestro relleno y lo vamos a reservar vamos a dejar que se cocine unos 5 minutitos bueno perfecto mientras el relleno entonces se enfría vamos a aflorear un poquito la mesa con harina para empezar a fonzar a fonzar el molde genial ve que lo dejamos en forma de bolita porque teníamos que hacer un molde redondo yo tengo acá este molde redondo es de 25 centímetros de diámetro digamos y unos 4 centímetros de alto trabajamos un poquito ahora con harina la vamos a trabajar perfecto midan el tamaño del molde recuerden que tienen bordes así que un poquito más les faltaría de estirado esperen que lo levanto lo floreo un poquitín más eso genial no es necesario enmantecarlo el molde ya que estas masas tienen un alto contenido de materia grasa y entonces no se adhieren al molde así que la toman con el palo la toman la toman y ponen colocan el molde que no lo enmantequen ni nada y los dejan caer eso perfecto esperen que se me fume para adelante ahí va ahí me gusta más genial antes de cortarlo recuerden ir llevando masa hacia adentro hacia adentro hacia adentro hacia adentro para que para que no se caiga cuando se cocine ahí va genial y ahí eso podemos ayudarnos con un cuchillo como este no es un molde de metal que corta uno podría hacerlo con el palo pero ven que no corta porque el molde no está diseñado para eso entonces le dan con la parte de atrás del cuchillo genial ven ahí eso lo van como mordiendo ahí va perfecto podrían hacer empanadas también con este tipo de masa ahí va en general la masa de empanadas se hace con un poquito de aceite o con grasa también con grasa se puede hacer sin ningún problema bueno perfecto así que me quedo acá armándolo un poquito y acá tengo dos opciones yo lo voy a precocinar a blanco esto para evitar que el relleno me humedezca la base lo que debo hacer para cocinarlo en vacío o sea sin ningún relleno y a blanco o sea no la voy a hacer una cocción total sino menos que una cocción total unos ocho minutos sí a unos ciento ochenta ciento noventa grados bien ¿qué voy a hacer? lo voy a pinchar ahora lo pincho con el tenedor lo voy a pinchar todo y acá tengo dos opciones vieron que en los libros dice colocarle un peso y llevarlo al horno está perfecto no hay ningún problema el problema es que después a mitad de la cocción hay que sacarle ese peso y seguirla cocinando cuando es uno o dos no hay ningún problema el problema es cuando son muchas se hace muy complicado entonces ¿por qué se baja la tarta? porque tiene un poco de desarrollo de gluten entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar la masa bien 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 ahí bien a los bordecitos es más hasta un poquito más arriba de lo que está el molde y lo vamos a llevar al frío yo lo voy a llevar al freezer para acelerar un poco este proceso unos ocho o diez minutos ¿eh? ¿para qué? para que se enfríe bien y sobre todo para que se relaje si ustedes no quieren llevarlo al freezer pueden llevarlo a la heladera es más pueden hacerlo hoy y mañana rellenarlo ¿y qué se evitan de esta manera? se evitan de colocarle el peso así que lo voy a llevar al freezer diez minutos y así como lo voy a pinchar y así como lo saco lo voy a meter al horno a unos como les digo ciento ochenta grados unos ocho diez minutos cuando vean que está opaca acá que al principio está como brillante brillosa después se pone un poquito más opaca ahí la retiro del horno y espero que se enfríe un poquito y les muestro cómo queda bueno gente miren la saqué del horno ya está fría pueden dejar pueden hacerla tibia ven que ya está cocida a blanco todavía le falta cocción pero así no se va a humedecer de esta manera la impermeabilizan así que puede estar tibia yo porque tuve que hacer otras cosas así que la dejo acá y volvemos a lo que teníamos de esta mezcla ven de los repollitos la crema todo ¿verdad? ¿qué voy a hacer ahora? le voy a mezclar un ligue o sea le voy a poner unos huevos acá bueno igual recuerden que en la descripción está todo coloqué tres huevos batidos con un poquito de pimienta sal voy a colocar un poquito de pimienta ahí eso un poquito más de sal ahí está genial los gatos los vamos a colocar acá para que ligue la preparación ahí va vamos a mezclar bien eso genial bueno y lo vamos a volcar a la base de la tarta perfecto todo este ligue va a unir toda la preparación y arriba le vamos a colocar un poco de queso rallado eso lo vamos a hornear a un horno de 180 grados unos 20 minutos 25 le voy a colocar el queso rallado y les muestro el resultado cuando salga del horno bueno gente querida este es el resultado final ven la corte para que lo vean ven esta súper ligada súper rica súper fácil de hacer como habrán visto les va a gustar a todo el mundo y sobre todo si les gustan los repollitos es ideal recuerden la masa brisela pueden utilizar para otra cosa pero en este caso para esta tarta muy rica así que bueno espero que les haya gustado la propuesta y no dejen de suscribirse al canal dejadme en los comentarios que tipo de receta quieren hacer y nosotros nos vemos en un próximo video les dejo saludos chau chau